Saludito estamos acá para las producciones Pedro Picapiedra que ya está con todo compadre Esto es todo compadre Vamos con este tema que se llama el canario para todos ustedes Suena bonito dice Ahí vamos compadrito para todos ustedes de los temistas que ya han hecho éxito y yo quiero escuchar este grito carnavalero ¡Vamos bailando compadre! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Se llama canario para todos ustedes ¿Quién está con papas? 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 ¿Quién está? ¿Quién está con papas? ¿Quién está con papas? ¿Quién está con papas? eso es todo